Amigos, gran sorpresa de Dragon Ball Xenoverse 2, nadie lo esperaba, pero al fin, las críticas que las personas le hicieron después del terrible mensaje de que solo iban a aumentar de 40 a 80 medallas TP, pues la gente se unió en una hermosa comunidad diría yo y pues doblegaron a las personas encargadas del Xenoverse 2 vamos a hablarte de esto, que es lo que se viene, que es gratis, que DLC es, todo esto y antes de comenzar comenta dobling, dobling, así dobling y dejando un me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigos, grandes cosas para lo que se viene en Dragon Ball Xenoverse 2 uff, 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 uff que hermoso lo que viene para Dragon Ball Xenoverse 2 y es que muchos no lo sabían pero hace días, creo que muchos de este canal al menos se enteraron ya que el video tuvo una gran cantidad de visitas y que bueno, realmente esto ayudó bastante así que vamos a poner mucha atención resulta que se cumplieron 8 hay que aclarar esto porque muchos entendieron mal algunos pensaban que tenía que haber 8 millones de descargas de Dragon Ball Xenoverse 2 y de Dragon Ball Fighters no, 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 ya las hay ya Dragon Ball Xenoverse 2 vendió 8 millones de copias Dragon Ball Fighters vendió 8 millones de copias tanto uno como el otro ya las vendió y lo que iban a hacer en el caso de Dragon Ball Fighters es que nos iban a dar no me acuerdo si a ver, aquí está la publicación para ver cuántos días son 800 horas de DLC gratuito del DLC 1, 2, 3 y el 4 4 DLCs gratis para Dragon Ball Fighters porque la gente lo compró 8 millones de veces o sea, vendieron 8 millones de copias entre PC, entre Nintendo Switch que Nintendo Switch vendió una barbaridad de Xenoverse y una barbaridad de Dragon Ball Fighters y lo más importante esto se viene la locura Dragon Ball Xenoverse 2 solo regalaba estaba haciendo un evento en el cual te daban 80 medallas TP digo 40, perdón y cambiaron de 40 a 80 para el que sepa 40 medallas TP lo más que te iban a dar iban a ser entre todos si hacías como 8 horas de ese evento te iban a dar como 200 medallas TP algo así digámoslo así si hacías 8 horas de evento inicialmente te iban a dar 100 ahora son 200 digámoslo así 200 medallas TP por 8 horas de estar jugando un evento no es nada es una basura entonces la gente se fue y se quejó tanto a la página de Bandai Namco al Twitter a todos lados de Bandai Namco fueron y se quejaron alegando que era una estupidez porque lo es hay que aclarar que en Dragon Ball FighterZ regalaban 4 DLCs y en Dragon Ball Xenoverse no regalaban nada bueno medallas TP pero es casi lo mismo es casi como que te escupan la mano es casi como que pises una caca de perro pero con la mano en lugar de con el pie con tu zapato bueno así de feo sintieron y se fueron y se quejan me encantó de verdad disfruté mucho pero muchísimo ver como todos literalmente todos estaban escupiéndole al Xenoverse 2 o sea fue bonito lo más bonito de todo esto de que le escupieran al Xenoverse 2 creo que lo más significativo es que lo lograron aparentemente y digo esto porque todavía no se sabe exactamente que van a dar van a dar algún DLC gratis 1 o 2 no sabemos en este momento cuántos pero van a dar 1 o 2 DLC gratis o el nuevo DLC que se viene va a ser gratis es lo que se viene o un personaje gratis puede ser una de esas cosas o los primeros 2 o 3 DLC gratis con mucha suerte hasta 4 pero lo dudo mucho los primeros 1, 2 y 3 DLC gratis luego de eso sería que pues si no es eso sería un personaje gratis así como cuando tuvimos a la Kaioshin del tiempo en este caso podría ser cualquiera la verdad es que ya no sabemos cuál personaje se les ocurriría meter porque la verdad es que ya han metido bastantes es que el problema de Xenoverse no es la falta de personajes déjenles digo el problema de Xenoverse es la falta de innovación por eso es que la gente ya no lo juega fecha fecha cuando sería esto amigos atención put attention como dicen en inglés no se dice así verdad pero bueno resulta resulta que esto llegaría en diciembre en diciembre tú tendrías los DLC estos DLC pues francamente podrían llegar a ser los primeros tres un personaje gratis que no sabemos cuál es pero sería para todos obviamente ok no sabríamos cuál pero sería alguno no creo que muy relevante cuando dan cosas gratis no se esmeran muchísimo y por último pero no menos importante que es lo último que podrían dar una actualización gigantesca pero gratuita como que como nuevos modos de juego modo torneo modo algo algo innovador hay un montón de potencial en la saga Xenoverse han pues fallado a la hora de descubrir cuál sería la perfecta fórmula para el Xenoverse precisamente qué es lo que la gente busca para quedarse porque porque la gente vuelve cada que sacan un DLC vuelve cierta cantidad si generalmente la juegan 500 personas el Xenoverse 2 diario o sea cada 5000 personas juegan a diario simultáneamente es el máximo pues si simultáneamente 5000 digo perdón 500 juegan a diario que es lo que en esa cifra estaba Xenoverse antes del DLC en 500 sube a 5000 o sea 10 veces más que sigue siendo muy poco para hacer un juego de Dragon Ball Dragon Ball Legends está muy por encima de eso en jugadores diarios y simultáneos Dragon Ball Dokkan Barrio está muy por encima de eso también entonces tener 500 personas solamente jugando tu juego es una cochinada para hacer un juego de Dragon Ball pues así está el Xenoverse pero llega el DLC y esto sube a 5000 que sigue siendo poco sigue siendo bastante poco diría yo y lejos de lo que alcanzan juegos como el como se llama el Dragon Ball Dokkan Battle y el Legends ok ahora vamos con las cosas más importantes amigos Xenoverse 2 Xenoverse 2 haga lo que haga no va a recuperar los usuarios pero aún así pretenden seguir sacándole dinero a los pocos usuarios que le quedan van a sacar otro DLC al menos no sabemos si más yo esperaría que sacara el Xenoverse 3 pero lo que sí sé lo que sí sé de esto es que cumplen cuando dicen algo bueno no eso no verdad cuando dijeron que iban a arreglar el online no lo arreglaron pero al menos en esta ocasión podría ser cierto podría ser que si regalen algo o podría ser que solo estén callando a la gente en lo que se quejan y ya luego pues mostrarnos el contenido se viene algo gratuito se viene algo interesante se viene algo bueno mediano o pequeño pero ahí viene fecha diciembre yo me esperaría que para los 20 algo de diciembre cerca de navidad para generar que la gente quiera comprarse los juegos generalmente en navidad o cercano a navidad el precio de cada videojuego de dragon ball disminuye al menos un 70 o también a veces hasta el 80% obviamente los DLC siguen caros ese es el truco te venden el Xenoverse barato para luego venderte DLC a precio enorme entonces ese es el modelo de negocios que está tomando el Xenoverse 2 si tú estás indeciso de comprártelo en este momento espérate a que baje de precio cuando menos a un 70% que suelen bajar a lo largo del año al menos unas 7 u 8 veces baja al 75% o 70% cuando menos de hecho voy a verificar a cuánto está ahorita el Xenoverse en PC si está caro ahorita el Xenoverse si está en 900 pesos playstation a ver si de pura casualidad que es lo que más usa la gente de aquí del canal playstation playstation que flojera escribir todo esto story playstation story a ver cómo está el Xenoverse Xenoverse 2 a ver cómo me sale el Xenoverse el Xenoverse 2 está precisamente a un 85% de descuento en este momento 8 dólares bueno 9 dólares en playstation en Xbox si no me equivoco también debe estar barato a veces se sincronizan así que vamos a ver Xenoverse 2 ahí está el Dragon Ball Xenoverse 2 no en Xbox si está caro espérense a la rebaja en Xbox en play ya está ahorita 85% de descuento es una brutalidad hasta la próxima nos vemos en diciembre van a decir muchos cuando salga este contenido y adiós suscríbete el Xenoverse 2